Buenas tardes a todos Muy bien Pues bueno, en primer lugar os empezaré poniendo un poco lo que es el marco cronológico para que entendáis un poco de donde viene lo que es la filosofía del e-manufacturing y un poco ponerlos en orden cronológico A ver un momento que voy a esperar a que podáis ver todos el powerpoint para que podáis ir siguiendo bien las diapositivas Buenas tardes Muy bien, como me gusta Cada uno es de un país diferente A ver un momentito Vale Pues a ver, ya comenzamos Como os he dicho, vamos a tratar Perfecto, Javi Como os he estado comentando, vamos a hablar hoy del e-manufacturing como nuevo concepto de fabricación En primer lugar En cuanto al marco temporal Primero deciros que hasta pasada la época de Henry Ford que como todos sabéis fue quien inició la fabricación en cadena no se empezó a desarrollar la fabricación ajustada en Japón Toda esta filosofía viene de este país En la empresa Toyota es donde se establecen los pilares de la filosofía Como se puede ver aquí en el cronograma no es hasta la década de los 90 así que es una filosofía bastante moderna en la que en la obra La máquina que cambió el mundo se vio por primera vez lo que es el concepto del e-manufacturing A día, vamos era un conjunto de prácticas que ya se venían desarrollando en Japón desde hacía bastante tiempo pero hace unos 20 años más o menos fue la primera vez que se le puso el nombre del e-manufacturing al conjunto de estas buenas prácticas que se iban realizando Bueno, pues en cuanto un poco así para introduciros el tema la filosofía del e-manufacturing se centra básicamente en hacer cumplir unos principios de fabricación que cambian radicalmente lo que es la metodología de producción tradicional es inverso completamente a lo que se hacía en la antigüedad Entonces, estos principios de actuación serían lo que son se conocen como los pilares del Lean se detallan en el gráfico aquí adjunto que podéis ver en forma de casa Se le suele llamar la casa Toyota porque como os he dicho se inició en esta empresa Entonces, pues mira como podéis ver en lo que es la parte de arriba de la casa en lo que es el techo están a lo que son los objetivos a los que se quieren llegar con lo que es la filosofía del e-manufacturing una mejora continua los trabajadores que sean polivalentes cero errores Entonces, lo que son los dos pilares que sustentan la casa serían el Just-in-Time que es muy importante en esta filosofía ya veremos más adelante y Yidoka El Just-in-Time es producir lo correcto en el momento adecuado y Yidoka se basa prácticamente en la calidad total en cero defectos ya más abajo lo que es la base de la casa lo que son los cimientos que son necesarios pues ya tendríamos el factor humano muy importante la nivelación de la producción y luego todas las técnicas que vamos a tener que utilizar para poder llevar a cabo pues estos cambios al fin y al cabo el e-manufacturing deciros que no solo es aplicar una serie de técnicas sino que es un cambio en la filosofía es un cambio de cultura a toda la organización en general En cuanto a los objetivos que persigue el Lean por los más importantes serían estos esta implementación del sistema de producción tiene pues una serie de objetivos bastante prácticos se traducen en un mayor aprovechamiento de al final de los recursos de la empresa al final lo que buscan es un beneficio económico entonces las consecuencias positivas todas ellas gracias a la implementación de esta metodología sería una reducción del stock a lo largo de toda la cadena de suministro de la compañía también conseguiremos una disminución de los errores de fabricación y de los reprocesos una reducción de averías de la maquinaria maximización del potencial humano una orientación a la línea de producción dependiendo de las necesidades del cliente con lo cual vamos a evitar una sobreproducción una optimización de los costes reducción del tamaño de los lotes ya que en la fabricación tradicional en la época de Henry Ford eran dados a hacer fabricaciones en lotes grandes sin embargo con el e-manufacturing se basan en lotes pequeños también conseguiremos una minimización del tiempo de parada de la planta y además una alineación de la producción con las ventas de la compañía entonces en resumen para poder decir el principal objetivo del e-manufacturing sería la eliminación de cualquier tipo de spillfarro que haya la línea de producción centrándonos únicamente en el valor añadido que al fin y al cabo es lo que nos interesa todo lo que nos aporta valor vale pues entonces ahora vamos a ver un poco la diferencia de lo que os acabo de comentar de lo que es la diferencia entre el valor añadido y los spillfarros el mayor objetivo del lean es enfocar los esfuerzos de la compañía en crear valor y claro se es un valor añadido por lo que el cliente esté dispuesto a pagar son operaciones al final necesarias para transformar la materia prima en producto acabado tienes que comprar las materias primas o la parte de la pintura o de moldeado de piezas o demás al fin y al cabo aunque suponen un coste para la planta pero son pasos indispensables que hay que hacer si queremos al final lograr un producto final por la otra parte en contra tenemos los spillfarros que serían costes que no aportan valor que simplemente lo que hacen es entorpecer entonces bueno existen varios tipos de spillfarros ahora os voy a nombrar y explicar un poco los más importantes y así sabéis un poco pues más de ellos pues mira para empezar con los tipos de spillfarro el primero de ellos y uno de los más importantes es el spillfarro por sobreproducción ¿por qué digo uno de los más importantes? puesto como os he comentado antes la fabricación tradicional pues se basaba mucho pues en lotes grandes en producían excesivamente porque no se basaban en las necesidades del cliente simplemente producían un poco por producir tenían más o menos asegurada una demanda la competencia era mucho menor con lo cual ahí están las diferencias básicas entonces bueno este spillfarro por sobreproducción está derivado de la no nivelación de la producción al final pues con la demanda fabricar por encima de lo pedido de lo que nos exige el cliente entonces como ya os he comentado antiguamente al tener una competencia menor pues se sobreproducía pensaban eso tenían la idea de que bueno ya lo venderemos al final solo ocasiona spillfarros elevados costes de almacén y al final peligro de obsolescencia porque tú si ahora mismo fabricas un lote por ejemplo de mil automóviles y los tienes en stock porque al final no los vendes va a pasar unos meses ya habrá salido un nuevo modelo y al final se te van a caer obsoletos y no les puedes dar salida con lo cual lo único al final que conseguiremos son despilfarros y costes por todos lados así que esto es muy importante eliminarlo de raíz bueno el siguiente despilfarro sería el de tiempos de espera está derivado de colas de pieza la entrada de cada maquinaria al final es tiempo perdido y retrasos de la maquinaria y también del personal provocan elevados niveles de stock intermedio también los tiempos de espera no solo de las máquinas porque saberían o lo que sea también puede ser por las propias personas que a lo mejor si la planta está mal configurada el layout pueden tardar mucho en encontrar objetos o herramientas eso también sería un tiempo de espera por ejemplo bueno el siguiente despilfarro es el de exceso de stock este al final es consecuencia de los dos anteriores que os acabo de explicar porque si sobreproduces y a la vez tienes largos tiempos de espera al final vas a tener stock que no utilices con lo cual esto puedes invocar en costes financieros claro por mantenimiento altos niveles de inventario porque vamos a tener cada vez más inventario se va a ir acumulando y también la obsolescencia de la que ya os he hablado de al final tienes un elevado stock antes de venderlo que nadie te asegura que lo vas a vender el siguiente despilfarro que vamos a comentar es el de por movimientos innecesarios y transporte interno este principalmente está derivado de un layout de la planta mal configurado es una orientación a procesos en lugar de a producto con lo cual a mayor desplazamiento más riesgo tendrán también de deteriorarse así que es mejor si desde un principio ya tenemos todo organizado y cada cosa en su sitio pues entonces no tendremos este tipo de movimientos innecesarios y se aminora el riesgo de que algo se nos pueda caer en el movimiento o demás entonces bueno vamos a seguir con el siguiente despilfarro que sería el de los defectos de producción que básicamente esto es un poco general está derivado de una metodología de calidad ineficiente el despilfarro por reprocesos está derivado al fin de las correcciones en planta de las piezas defectuosas detectadas claro si en una pieza se detecta un fallo pero que es subsanable será necesario duplicar el tiempo de fabricación para poder corregirla es decir primero hemos tenido que invertir tiempo en fabricarla por primera vez y en vez de que llegue al final sin ningún tipo de desperfecto si cuando la revisamos nos damos cuenta que está mal es duplicar el trabajo y el esfuerzo puesto que hay que volverlo a hacer para que al cliente final le llegue en perfectas condiciones exacto si como estáis comentando los costes si que suelen ser bastante sutiles y es verdad que muchas veces no son fáciles de detectar por eso es muy importante esta filosofía que tiene unos estándares que luego veremos más adelante que se tienen que prefijar desde el principio muy importante ya os he comentado que más que una metodología o unos procesos es una cultura entonces esto lo tienen que tener muy claros todas las personas de la organización bueno por último vamos a hablar del despilfarro que es el de desaprovechamiento de las capacidades humanas al fin y al cabo el factor humano en una compañía es el motor de la empresa entonces si a los empleados no les damos una formación adecuada les va a faltar motivación entonces al final el INLO que promulga es la polivalencia de los trabajadores y la implicación a todos los niveles desde los operarios a los directivos pues es muy importante mantenerles formados ¿por qué? porque como antes he dicho en el sistema tradicional lo que promulgaban eran operarios especializados en algo en concreto sin embargo el INN va más allá y lo que quiere es todo lo contrario operarios polivalentes que el mismo operario sea capaz de poder realizar varios procesos diferentes para eso necesita una formación continua porque siempre va a tener que estar refrescando los conocimientos entonces bueno eso en cuanto a los despilfarros muy bien pues ahora vamos a continuar con la segunda parte de la ponencia que está basada y centrada en los pilares del Lean Manufacturing entonces los tres pilares del Lean Manufacturing al final son las áreas en las que la empresa se tiene que centrar e interiorizar es un plazo previo a implantar las técnicas Lean si los pilares no están claros e interiorizados la empresa no va a poder aplicar nunca la filosofía Lean el primero de ellos del que vamos a hablar es el de la calidad total como primer pilar del sistema Lean se define la calidad total como una metodología de producción basada en el modelo FQM de excelencia entonces podemos encontrar y es muy importante tres niveles el nivel 2 es el menos deseable se evita que el producto llegue defectuoso al cliente final pero el problema cuál es el inconveniente que hay que esperar a que si el producto esté terminado para hacer algún tipo de inspección de calidad y detectar los posibles errores con lo cual no has llegado a evitar producir al final con errores es decir tú has hecho el producto pero como no has podido hacer las inspecciones hasta el final del todo hay la posibilidad de que durante el ciclo durante la línea de producción se hayan producido errores con lo cual habrá reprocesos y habrá que volver otra vez a producirlos hasta que ya queden condiciones perfectas a ver un momento que os leo si perfecto al final hacemos al final de esto de los desplifarros cuando acaba de hablar de la calidad total os contesto esto que me acabas de comentar Warner entonces el siguiente nivel sería el de se detecta los errores en el momento en el que se producen esto ya es el nivel 1 es como un paso más evitando así los costosos reprocesos que os acabo de comentar no hay que esperar a que el producto está terminado como en el paso anterior porque al final de cada proceso se hacen breves inspecciones por lo que se evitan errores que no pasaba con el nivel 1 y entonces y por último el nivel 0 que es el más óptimo es al que pretende llegar el inmanufacturing a la excelencia total es que se evita por completo que se produzcan cualquier tipo de errores en lo que es la línea de producción más adelante con las técnicas Lean os voy a explicar exactamente qué técnicas hay que aplicar para poder llegar a este fin entonces al final hay que poner medios para evitar que se produzcan y que no se lleguen a producir pues ningún tipo de error bueno bueno entonces ahora seguimos con el just-in-time que yo diría que es casi una de las cosas más más importantes a destacar del inmanufacturing en el sistema de producción just-in-time pues está basada la metodología pool según la cual es la demanda la que marca el ritmo de la fabricación de la planta antes en el sistema tradicional era al revés se llevaba la filosofía push que al final era la que utilizaban en la época de Henry Ford y la que la producción era la que empujaba la demanda aunque sobreproducían se aseguraban venderlo como ya os he comentado antes debido a que hay una demanda muy amplia y poca competencia pero hoy en día por las necesidades del mercado hace falta flexibilidad y no es posible así que ya todo tiende a una filosofía pool entonces bueno vamos a hablar un poco de las características más importantes del just-in-time en un principio como ya os he estado diciendo anteriormente fabricación en lotes pequeños muy importante tradicionalmente eran lotes grandes ahora ya se centra todo en lotes pequeños la planta al final tiene que ser flexible antes posibles cambios de tendencias de las necesidades de la demanda a día de hoy hay coches hay muchas marcas dentro de las marcas hay modelos dentro de los modelos hay acabados acabados por acabado elegance hay luego extras con lo cual no puede ser algo estático tiene que ser flexible también otra de las características del just-in-time es la minimización del stock tanto de materias primas como de producto en proceso como de producto acabado recalcar el acuerdo de relación contractual con los proveedores son indispensables y muy importantes se les trata como socios o aliados tienen relaciones a largo plazo al final es una relación win-to-win es decir ganan las dos partes salen beneficiadas muchas de las veces son proveedores exclusivos y bueno por último la formación del personal de la planta es lo que os he venido comentario también es muy importante la motivación de los empleados y la formación indispensable para que puedan llegar a ser polivalentes que es uno de los objetivos además de esto tiene que haber las relaciones interdepartamentales tienen que ser perfectas porque no sirve de nada que por ejemplo el sistema lean esté perfecto puesto en el departamento comercial o en el departamento de producción pero sin embargo en departamento financiero contabilidad o tesorería no esté bien porque si todos no estamos de acuerdo al final es un trabajo en equipo entonces es un poco contestando Warner a lo que me lo que me estabas diciendo al final todos esto no es un trabajo individual es en equipo entonces entre la comunicación de todos los departamentos dentro de la empresa y teniendo todos muy claro los estándares y cómo se rige esta filosofía pues al final ya todo tendría que tendría que ser perfecto pero claro es un esfuerzo de todos el Lean Manufacturing también comentaros que no es una cosa que se pueda aplicar de la noche a la mañana es decir va por etapas luego ya os diré un poco normalmente cuál es la primera técnica que se aplica y normalmente tienen que pasar de uno a dos años para que la cultura de la empresa se haga la idea de que se va a producir este cambio porque al fin y al cabo es un cambio muy importante una vez ya que está cambiando un poco la mentalidad y la cultura ya es cuando se podría empezar a aplicar las técnicas bueno entonces siguiendo con el Just in Time es un sistema que muestra diversas opciones de ejecución práctica en función de varias variables tipos de productos que fabrica la compañía también el nivel de orientación al cliente y la estructura de costes que pueda soportar la compañía podemos encontrar dos tipos de ejecuciones Just in Time contra pedido y contra stock y las dos son completamente lo contrario entonces la ejecución Just in Time contra pedido según esta variante la planta no comienza el proceso de fabricación del producto hasta que no tienen firme el pedido por parte del cliente con lo cual no va a haber stock de producto en elaboración ni de producto acabado ¿por qué? porque no se empieza a fabricar hasta que el cliente hasta que no está cerrado la venta hasta que no se sabe seguro que ya tienes la venta hecha no se empieza a fabricar esto se suele dar en determinados productos con unas características en concreto cada unidad del producto terminado supone un enorme coste se suele utilizar Just in Time contra pedido en industrias pues aeronáuticas navales ferroviarias el producto es altamente perecedero como puede ser la industria láctea pues también se utiliza este tipo de Just in Time cuando la demanda es altamente inestable o varía en el tiempo que no puedes hacer una serie de predicciones también cuando la empresa no necesita una alta orientación al cliente o al mercado y cuando la empresa no puede soportar una estructura de costes sobredimensionadas por lo que claro si no tendrían que tener almacenes de gran tamaño para ir guardando y todo el stock que van produciendo pero que no le dan salida y por último el cuello de bote de la producción lo marca el proveedor ahora más adelante os voy a decir un ejemplo de cada uno de ellos y lo podréis ver lo podréis ver mejor ahora vamos a hablar del Just in Time contra stock esta variante la planta inicia la fabricación de lotes de mayor tamaño manteniendo un stock de materias primas de producto en proceso y de producto acabado es decir aquí no hace falta como antes que el cliente ya tenga la venta cerrada es más fácil hacer previsiones y lo puedes estimar entonces un ejemplo muy bueno de este tipo de ejecución contra stock es las barras de pan ¿por qué? porque es un producto del día a día que no es perecedero y que es fácil hacer previsiones más o menos ya lo saben en un negocio cuántas barras de pan pueden vender en un día también es un producto por las que las personas presuponen que van a llegar a la panadería y te lo van a dar el momento sin embargo por ejemplo en el Just in Time contra pedido si tú pides una empresa un tren o un avión sabes que van a hacer falta meses para que te lo den ya sabes que tienes que esperar no son necesidades inmediatas sin embargo la barra de pan sí que se podría considerar como una necesidad inminente entonces tú empiezas a encender el horno y demás a las 5 de la mañana y a lo mejor el cliente no tiene hasta las 8 pero en esas 3 horas ya has tenido que prever más o menos hacer 30, 40, 50 barras o lo que cada uno estime entonces bueno este tipo de Just in Time se da como os estoy comentando en productos pues con características de estos de que no son susceptibles a una rápida obsolescencia y no son precederos la demanda es estable con lo cual se pueden hacer previsiones la empresa precisa de una gran orientación al cliente también o al mercado y son capaces de soportar una estructura de costes sobredimensionada y al contrario del otro el cuello de botella de la producción pues lo marca la demanda vale exacto Santiago en el ejemplo que os estoy comentando del Just in Time contra Stock al final hay que producir de acuerdo un poco a las estadísticas de la demanda porque como os acabo de comentar son productos que más o menos puedes prever que son del día a día o que es más fácil y aparte eso que no hace falta saber con mucha antelación que se tarda normalmente poco en fabricar por eso os he puesto el ejemplo de la barra de pan porque me parece un ejemplo bastante no sé bastante ilustrativo como veis aquí en las dos fotografías en la de la parte de arriba podéis ver un almacén de tornillos a la espera bueno pues de compradores todavía no se sabe pero tú presupones que en algún momento lo van a comprar sería contra stock es un producto que no es perecedero no es obsoleto es barato vamos el precio no es muy alto y sin embargo en la imagen de abajo podéis ver la fabricación de dos aviones que ya los clientes están adjudicados es decir a la fábrica ya nos han dicho perdonad queremos dos aviones para dentro de ocho meses y ya los empiezan a fabricar cuando el acuerdo contractual ya está cerrado entonces a ver si os ocurre algún ejemplo más decirme algún ejemplo de contra stock o contra pedido diferente a los que os he dicho yo a ver espero un poquito a ver si se os ocurren algunos vale muy bien contra pedidos que leyendo por ejemplo fabricación de tanques muy bien es un ejemplo un poco parecido a lo de los aviones y demás si en general tiene razón Nancy contra stock pues claro productos al final de ventas masivas producción de tela vale muy bien exacto muy bien lo estáis entendiendo es que yo creo eso que con estos ejemplos lo vais a ver más o menos claro pero siempre es bueno que entre todos compartamos nuestras opiniones a ver que os sigo leyendo muy buena Marcus contra stock todos los productos de Ikea pues si porque al fin y al cabo cumplen las características los van a vender antes o después vale pues si ya no me comentáis más si queréis seguimos avanzando en el temario vale vamos a ver el tercer pilar que sería la mejora continua este pilar de Lean Manufacturing tiene su origen en Japón como toda la cultura en general Lean y proviene del término Kaizen se fundamenta en investigar cómo mejorar la situación actual a lo largo de toda la línea de producción en busca de una situación siempre más óptima el funcionamiento del proceso es cíclico el PDCA y sigue el siguiente esquema lo podéis ver aquí en el dibujito el esquema del PDCA entonces la P sería de plan planificar una posible mejora la D de do ejecución de la mejora la llevamos a cabo la C check comprobar y revisar si es eficaz la mejora que hemos implantado y por último la A de act implantarla de manera definitiva evitando así que el problema vuelva a suceder que al fin y al cabo es lo que se persigue con la mejora continua el INA es un proceso cíclico no es un status quo con lo cual siempre es un proceso constante muy bien la mejora continua también indispensable como hemos dicho al principio la casa de la Toyota es una de las bases la mejora continua muy bien pues vamos a ir con otro de los bloques de la ponencia que se va a basar en el factor humano en el motor de las personas y las técnicas del I-Manufacturing a implantar además de tener interiorizados los pilares los tres que acabamos de explicar el Just-in-Time la mejora continua y la calidad total es necesario que las personas el factor humano que integra la compañía se impliquen en el proceso desembocando al final en la implantación de cada una de las técnicas pues que vamos a detallar a continuación empecemos por el factor humano en la implantación de un sistema Lean siempre será imprescindible la implicación del personal de la compañía por lo que aunque no se constituye como un cuarto pilar pero sí que forma parte de lo que es el proceso de implantación hay cambios en la estructura de personal que son necesarios hacer para convertir vamos para pasar de un entorno tradicional a lo que es un entorno Lean la formación en el entorno Lean tiene que ser continua de los empleados ya lo he explicado en varias ocasiones la implicación y participación de los mismos tienen que estar muy importante en las tomas de decisiones que no únicamente el jefe tome las decisiones sino que todos los operarios tengan esa oportunidad de dar su opinión se sustituye la antigua figura de jefe por líder que ahora os lo voy a comentar con más detalle también como os he dicho ya en varias ocasiones que estoy siendo un poco pesada con este tema operarios polivalentes frente a operarios al final monofuncionales que se hacía con el sistema tradicional también es muy importante un sentimiento de pertenencia que antes te habéis comentado algo de esto y que hay unos objetivos comunes entre toda la organización al fin y al cabo es un esfuerzo común entre todos para el mismo objetivo y una frase así que podría resumir un poco esta parte sería la calidad y la mejora continua de los procesos es cosa de todos todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que salga bien trabajo en equipo entonces bueno ahora os voy a comentar lo de jefe versus líder que os he dicho que también es un cambio muy importante en esta filosofía el líder de equipo que es lo que se hace en el link tiene una serie de características de ejemplo de cómo realizar las tareas él también las hace para que el resto vea no únicamente ordena como podéis ver en el dibujo del típico jefe que le está indicando a los trabajadores hace esto y hace esto porque lo digo yo no se ve en el dibujo de abajo el líder se pone con ellos también a tirar a luchar a esforzarse para al final que le tomen de ejemplo se preocupa por los empleados les infunde confianza tiene dotes comunicativas es muy importante que sea empático y que se preocupe por ti que les transmite y enseñe sus conocimientos al fin y al cabo todos queremos aprender o nos deberíamos acostar sin aprender nada nuevo se expresa en plural esto es muy importante siempre cuando habla de algún objetivo o alguna meta que se ha alcanzado habla de un nosotros no de un yo dispone de equipos de trabajo puesto que es el líder y también pues hace que la planificación mejore siempre tratando de evitar posibles imprevistos exacto Nancy un líder es un ejemplo a seguir vale entonces ahora ya vamos a empezar con lo que son las técnicas Lean en sí la implementación completa del sistema en una planta productiva al final como he dicho es un proceso cíclico es decir pues no existe el status quo así que siempre va a haber un margen de mejora existen una serie de técnicas para seguir una eficaz implantación y gestión del sistema de producción las técnicas que vamos a hablar que son las más importantes de esta filosofía van a ser la técnica de las 5 S la técnica SMED técnica TPM técnica Yidoka la técnica Ejunka y la técnica Kanban será el mismo no suenan de nada no os preocupéis que os voy a explicar detalladamente en qué consiste cada una de ellas al final todas tienen el objetivo de eliminar algún despilfarro eso es común en todas muy bien pues vamos a empezar con la técnica de las 5 S esta primera técnica responde a las necesidades pues al final de mantener limpio y ordenado tanto el puesto específico de trabajo de cada uno de nosotros como la planta productiva en general este estado no vale que sea a corto plazo que lo dejemos todo perfecto tres días y que a los dos meses se nos haya olvidado y vuelva a estar todo mal sino que hay que mantenerlo en el tiempo tiene que ser un objetivo a largo plazo las 5 S se suelen dividir en 5 etapas la primera de ellas eliminar es decir hay que separar lo necesario de lo innecesario muchas veces las personas tendemos a guardar las cosas por si acaso alguna vez lo vamos a utilizar y al final pueden estar ahí obsoletas o pueden estar guardando polvo y al final no las utilizamos con lo cual en las 5 S se suele utilizar unas tarjetas rojas que se ponen encima de materiales y productos que no se han utilizado desde hace un año todos los productos al final y materiales que tengan esa tarjeta roja sin pensárnoslo hay que eliminarlo una vez ya que tenemos separado lo necesario de lo que no el siguiente paso es ordenar situar lo necesario en cada sitio todo tiene que estar organizado y cada cosa tiene un orden esto al final va a ahorrar tiempo puesto que si tú vas a buscar una pieza en material en concreto sabes dónde tienes que ir al final ahorras tiempo la tercera etapa sería limpiar una vez ya que tienes todo lo importante y está todo lo importante ordenado hay que limpiar y evitar la suciedad que esto también se va a traducir en una disminución de las averías puesto que muchas veces por suciedad se pueden averiar también por ejemplo las máquinas la cuarta etapa es la estandarización es fijar normas y señalar las posibles desviaciones que se vayan produciendo si no se crean unos estándares al final se va a dejar de hacer a corto plazo y como ese no es el objetivo pues hay que crear estándares por último será disciplina hay que crear la costumbre y crear el hábito de que siempre se tiene que seguir haciendo así una vez ya que tenemos hechas las cinco etapas ya estarían aplicadas las cinco S entonces exacto muy bien César la estandarización unifica los criterios puesto que realmente estás juntando ya estás manteniendo constante las tres variables anteriores que he explicado tanto la separación de lo necesario de lo innecesario como la ordenación como la como la limpieza al fin y al cabo la estandarización es mantener las tres etapas anteriores a largo plazo muy bien entonces ahora como estáis viendo aquí las dos fotos la primera de ellas es una foto de una planta antes de implantar las cinco S es más improductivo hay desorden del material puede ocasionar riesgos laborales sin embargo en la imagen de la derecha podéis ver una planta después de implantar lo que son las cinco S en este caso mirad sería la misma planta mirad qué diferencia de esta manera habrá una disminución de los accidentes laborales un control visual bastante más fácil disminución de piezas también defectuosas el ambiente de trabajo mejora los empleados van a estar más motivados al verlo todo pues que está más limpio más organizado vale antes de empezar con la siguiente técnica que sea el ASMED comentaros que esta técnica de las cinco S normalmente es la que sirve de base para todo lo que es la filosofía Lean es decir siempre es la primera que se utiliza la primera que se implanta en cualquier compañía que va a empezar con el Lean Manufacturing es la base de todas las demás realmente esta no ataca un despilfarro en concreto pero sirve de apoyo para el resto entonces bueno ahora vamos con la técnica SMED que también es conocida como el cambio rápido de herramientas es de vital importancia para poder llevar a cabo la metodología Justing Time de producción tipo pool como ya os he comentado ya que la demanda hace de cuello de botella en el proceso bueno pues de fabricación principalmente cuando se implanta el sistema Justing Time contra pedido que os he explicado antes donde los lotes fabricados son de un tamaño pequeño y están muy orientadas las expectativas al cliente se precisa una línea productiva al final versátil en la que los cambios en la configuración de las máquinas hay que hacerlo lo más rápido posible entonces la finalidad de esta técnica es dotar a la planta de versatilidad y rapidez básicamente eso es el principal objetivo sus fundamentos al final pues pasan por la equipación de sistemas casi automáticos en la maquinaria reduciendo pues paradas por posibles averías y otro tipo de despilfarros visto de una forma práctica que es lo más importante en una metodología de este tipo que se puede extrapolar al mundo por ejemplo de la competición del motor las paradas en boxes de las Fórmula 1 que todos alguna vez hemos visto algún campeonato el tiempo de parada del coche tiene que ser lo más reducido posible es indispensable un segundo cuenta muchísimo y en este mismo ámbito por ejemplo si tú vas a cambiar la rueda se realiza la extracción simplemente se utiliza un tornillo en el mundo este de la Fórmula 1 sin embargo cualquiera de nosotros si vamos a cambiar la rueda de nuestro coche se utilizan hasta 4 o 5 pero claro el consecuente rueda de tiempo no es lo mismo el valor para nosotros que nos da igual 5 segundos más que menos que a ellos que es una cosa indispensable vale a continuación seguimos con la técnica SMED entonces los sistemas más comunes que se suelen adaptar la maquinaria de la planta con la intención pues de reducir estas paradas entre lote y lote pues pueden ser la eliminación de uniones atornilladas en puertas que den acceso a piezas también se suelen poner sujeciones rápidas de utillajes y moldes colas de milano pasadores veis varios ejemplos aquí en las fotografías al fin y al cabo lo más importante y la finalidad de la técnica SMED es que los operarios tarden lo menos posible en realizar una misma operación y a ver os pregunto esta técnica SMED ¿a qué despilfarro de los que os he comentado antes creéis que va a atacar? es decir ¿al despilfarro de sobreproducción o al despilfarro por ejemplo de tiempo por paradas de línea entre lote y lote? ¿cuál de estos dos sería? ¿a cuál va a atacar a sobreproducción o despilfarro de tiempo por paradas? exacto muy bien César de tiempo muy bien de tiempo de esperas o de paradas muy bien perfecto veo que lo vais entendiendo vale genial pues pasamos a la siguiente la técnica TPM esta técnica también se conoce como el mantenimiento productivo total sirve como un poco de apoyo a los pilares de la calidad total y del just in time en un entorno lean se basa principalmente en reducir los tiempos de parada de la línea debido a averías que se puedan producir en la maquinaria al fin y al cabo el mantenimiento que hay que realizar en todas las maquinarias y en todo el proceso productivo se divide en tres niveles en un entorno lean son necesarios realizar los tres vale bueno el primero de ellos es un mantenimiento mantenimiento preventivo se lleva a cabo siguiendo los planes pues de mantenimiento de cada máquina cada uno sabéis que tiene uno diferente puede ser cambio de aceite de filtros como el mantenimiento preventivo que también todos le podemos hacer en nuestro coche luego el mantenimiento predictivo se lleva a cabo para adelantarse a posibles averías es el más novedoso es al final el que persigue el lean aunque se utilice los tres pero el predictivo es el que persigue el lean de esta manera evitan que se llegan a producir cualquier tipo de errores porque lo has lo has previsto con antelación y has evitado que se llegan a producir y luego el mantenimiento correctivo sería el menos útil aunque obviamente hay que hacerlo igual porque es el que se lleva a cabo cuando la maquinaria ya ha sufrido alguna avería improvista también por un deterioro normal o por su ciclo de vida entonces son muy importantes los tres hay que realizar los tres pero obviamente como la innovación o el que utiliza el lean aparte de los que ya existían es añadir el predictivo entonces por ejemplo la técnica TPM ataca despilfarros pues de paradas de línea por averías y también ataca otro despilfarro a ver si me lo decís el segundo de ellos uno de ellos es que lo ataca por por paradas de averías de la máquina ¿por qué? porque como os he dicho si hacemos el mantenimiento preventivo predictivo y correctivo los tres a la vez vas a conseguir eliminar que se llegan a producir vamos vas a eliminar posibles defectos que se pudieran llegar a producir entonces ataca despilfarro por paradas de línea por averías y por otro a ver me estoy diciendo por producción por defectos de producción exacto muy bien también había otro aparte del de producción también hay otro diferente que me podéis decir a ver si os ocurre aparte de esa aparte del de producción que está bien exacto muy bien muy bien Alejandro por reprocesos de producto porque como he dicho si consigues eliminar la avería antes de que llegue a producir te evitas volver a hacer de nuevo el proceso muy bien perfecto pues vamos a continuar con la técnica Yidoka esta técnica apoya completamente a la calidad total es la responsable de detectar reducir o eliminar cualquier tipo de fallo o error en el producto a lo largo de toda la línea sustenta un control exhaustivo de la línea y del producto en el proceso no solo de forma visual sino que también mediante dispositivos a pruebas de error no sé si os suena si habéis sido alguna vez hablar de pocayokes son dispositivos sencillos económicos y al final que son muy útiles y funcionan siempre entonces estos dispositivos tienen dos finalidades principales uno de ellos es detectar el error nada más que se produzca y para la línea los operarios se dan cuenta porque a través de unas luces llamadas también andón les avisan y la otra finalidad es que pueden llegar a evitar pues que se produzcan del todo por ejemplo como lo veis abajo en el pocayoke de posicionamiento como sí o sí la pieza tiene que ir en esa posición si no no va a seguir más adelante así que en el caso del pocayoke de posicionamiento completamente elimina el despilfarro no se va a poder hacer mal entonces estos dispositivos se intercalan a lo largo de la línea para evitar pues la permanencia de un producto que está semi acabado siga defectuoso y llega al final y haya que volverlo todo a repetir entonces bueno pues aquí podéis ver el de mecánicos pasa no pasa el de posicionamiento que os acabo de decir aquí veis el de un ad foto eléctrico interrupción del ad que ya van con códigos de barras de luz infrarrojo que lo suelen utilizar mucho en las farmacias cuando van pasando los productos por códigos de barras exacto detectores de metales muy bien entonces la técnica yidoka a ver vamos a seguir con los despilfarros que es muy importante que asociéis la técnica con el despilfarro que ataca porque eso quiere decir que habéis entendido bien la técnica que los despilfarros que al fin y al cabo es lo que se basa en link así que eso me resulta muy importante muy bien Pilar es una anotación muy interesante la que acabas de decir cualquier fallo en cualquier claro en uno de los procesos pues al final aclarado acaba afectando a toda la empresa producción y ventas siempre tiene que ir unidas exacto no comunidades separadas está clarísimo muy bien entonces bueno a ver la técnica yidoka de calidad total que despilfarros ataca es un poco parecido al anterior en cuanto a esto la verdad exacto de reprocesos de reprocesos sobre todo porque al final lo que evita es los fallos sobre todo con los pocayokes y defectos de producción justo ataca esos dos muy bien perfecto chicos muy bien vale pues vamos a continuar con la técnica de junca o también llamada la de nivelar la producción sirve de apoyo principal al just in time básicamente se trata de configurar los recursos productivos de modo que el ritmo o la cadencia del producto acabado es igual al ritmo en el que el cliente demanda un determinado tipo de producto en concreto de esta manera se podrá satisfacer las necesidades del cliente evitando la necesidad de un gran almacén por ejemplo de productos terminados al fin y al cabo ya lo hemos dicho que el link no persigue tener stock la metodología a seguir con la técnica en junca es la siguiente se obtiene una línea productiva equilibrada el tiempo de proceso de cada operación tiene que ser igual a lo largo de toda la línea esto es el tag time que bueno es el ritmo en el que los clientes pues necesitan el producto en sí para lograr este equilibrio de la línea se podrá precisar de operaciones en paralelo ahora lo vamos a ver con una imagen lo vais a ver más claro al fin y al cabo el objetivo es que se reduzca el tiempo de las operaciones de las que son más lentas para que no retrasen el resto entonces es muy importante que layout la configuración de la planta vaya siempre por producto y no por proceso en el sistema tradicional iba por proceso ahora con el IN va por producto es mucho más eficiente y eficaz exacto evitar cuellos de botella entonces la técnica de junca antes de que pasemos a ver el dibujo a ver si me decís a qué tipos de despilfarro está atacando qué solventamos utilizando esta técnica nivel a la producción como he dicho muy bien exceso de stock es uno de ellos y cuál sería el otro bueno el de movimiento realmente no está tan relacionado con esta técnica de nivelar la producción ese no sería un buen ejemplo hombre influye al fin y al cabo un poco pero no es el más no es el más importante sobreproducción exacto estaba buscando que me dijera y se es el de sobreproducción ¿por qué? porque al nivelar al nivelar la producción únicamente es la filosofía just in time solo se produce lo que el cliente demanda no se produce de más con lo cual el stock se elimina con lo cual básicamente el más importante por así decirlo el principal despilfarro que ataca la técnica de junca es el de la sobreproducción producir lo necesario evitando el stock muy bien pues ahora como os he dicho aquí podéis ver a través de esta célula en forma de U pues que el proceso más lento que es el que podéis ver en la parte derecha como veis hay puestos dos dos operarios diferentes con dos puestos ¿por qué? porque como es para intentar igualar el tiempo de dicho proceso pues que se iguale la mitad para poderse equiparar a los otros dos procesos que veis en las otras dos partes de la U entonces si no se hiciera esto habría un cuello de botella en la parte intermedia y provocaría al final colas de materiales entonces habría que hacer un almacén intermedio y al final todos son despilfarros con lo cual la demanda no acabaría satisfecha porque lo más probable es que los productos no estuvieran a tiempo y entonces es muy importante las células en forma de U o en forma de C del e-manufacturing por eso porque al final como veis la configuración aquí se puede ver bien que está orientada a producto no a proceso porque diferentes operarios todos de ellos polivalentes están haciendo un mismo producto las máquinas son diferentes cada puesto de trabajo tiene una máquina diferente porque el objetivo es que desde que entra la primera pieza material hasta que sale entra el material y cuando sale ya está hecho es decir en la propia célula en forma de UDC se hace el producto entero está orientado a producto muy bien pues la última de las técnicas que es la técnica Kanban es un complemento de Ijunka de la que acabamos de explicar es un sistema de comunicación entre diferentes puestos dentro de la célula de trabajo el sistema de comunicación es muy importante Kanban es como igual a tarjeta lo tenéis que relacionar así Kanban tarjeta al fin y al cabo se utilizan tarjetas son informativas cuyo flujo se inicia en el mismo punto de salida del producto acabado entonces de esta manera el flujo de las tarjetas a lo largo de toda la línea hace el recorrido inverso desde el cliente hasta el proveedor va informando a los responsables de cada puesto por las necesidades concretas de la demanda ahora también vais a ver con un gráfico lo vais a ver muchísimo mejor os lo voy a explicar el gráfico entonces bueno permite regular lo que es la línea el ritmo de la producción igualándolo al de la propia demanda y que de esta manera pues salga todo nivelado entonces que despilfarros ya la última vez que os lo pregunto porque es la última técnica que despilfarros ataca esta técnica teniendo en cuenta que ya os he dicho que es un complemento de IJUNCA si el de comunicación deficiente es uno exacto porque básicamente esta técnica es comunicación una correcta comunicación y para ello se utilizan tarjetas si muy bien comunicación si pero aparte de comunicación no lo veis que está bastante relacionado a IJUNCA al fin y al cabo también está reduciendo el stock y la sobreproducción porque mientras las tarjetas estás informando de las necesidades que le faltan a lo que es cada puesto así que básicamente las dos también cubren un poco el mismo tipo de despilfarro esta técnica la técnica Kanban ya es un poco la más compleja de todas y es la que se utiliza al final del proceso de Lean Manufacturing es decir el básico es las 5 S como os he dicho se van implantando paulatinamente entonces ya en el caso de Kanban sería ya como la última técnica que se suele poner en marcha y que se suele aplicar como veis aquí a la derecha es una tarjeta Kanban que se utiliza pues en cualquiera de las fábricas con esta metodología en la que se puede ver un código de barras del material o del producto y se ve pues el tipo de producto la cantidad el número de piezas que hay de ese producto el tipo de embalaje el origen el destino y luego a veces también se pone una fotografía aquí en el cuadro de edito a naranja muchas veces para identificarlo más fácilmente que pueda ser un control visual entonces como os he dicho aquí mirar como en este gráfico que está dividido en 4 pasos lo vais a entender mucho mejor entonces en el primer paso podéis ver hay dos puestos uno de torneado y otro de cromado hay un operario en cada puesto en medio de ellos hay dos contenedores cada contenedor tiene 4 piezas que ya están torneadas es decir ya han pasado por el primer proceso en el paso número 2 el cliente nos pide 3 piezas entonces la persona que está en cromado coge estas 3 piezas del primer contenedor las croma y se las entrega el cliente hasta ahí perfecto en el paso 3 el cliente nos vuelve a pedir otras 3 piezas en el contenedor 1 ya solamente queda una pieza así que coge una pieza del contenedor 1 quedándose vacío y las otras 2 del contenedor 2 como los contenedores no se pueden quedar vacíos eso no sería eficiente le mando una tarjeta Kanban a su compañero de torneado diciéndole oye me tienes que hacer 4 piezas torneadas para completar el contenedor entonces ya en el paso 4 el operario del torneado realiza estas 4 piezas y le vuelve la tarjeta Kanban poniéndole eso que ya ha realizado las 4 piezas torneadas se meten en el contenedor 1 y ya se quedan en stand by con los 2 contenedores con los productos y están esperando a que se pidan pues más piezas a que los clientes pidan más piezas ¿lo habéis entendido bien lo que son todos los pasos? yo creo que que está bastante no sé que está bastante claro el ejemplo este pero si tenéis alguna duda me lo decís acerca de pues del orden de los pasos o algo de las piezas del contenedor básicamente es que un contenedor no se puede quedar vacío en el momento en el que queda vacío la persona el operario que lo esté utilizando tiene que enviar una tarjeta informativa a Kanban al operario al otro operario para decir oye que esto se ha quedado vacío necesito que me produzcas estas piezas exacto al fin y al cabo Warner muy bien es una coordinación entre los responsables de los pasos al fin y al cabo la comunicación es indispensable para esto y para todo y en este caso pues se hace mediante tarjetas muy bien pues vamos a continuar ya por último para cerrar un poco lo que es la la conferencia vamos a hablar de las claves para el éxito del Lean recapitulando hay que dedicarle tiempo completo a lo que es esta filosofía todos los miembros tienen que tener claros los objetivos ya os he dicho que no es una cosa de un día para otro búsqueda continua de mejoras indispensable aunque siendo la mejor empresa del sector siempre van a haber nuevas oportunidades de mejora entonces el proceso de Lean es constante y hay que continuar fijando siempre nuevas metas la importancia de los principios y las reglas frente a las herramientas la mente y la actitud de los trabajadores al fin y al cabo es lo que va a conseguir un cambio sostenible en cuanto al Lean eso también se puede aplicar a otros ámbitos pero bueno hablando de Lean en concreto sería esto inversión en la formación de los empleados lo he repetido bastantes veces durante la ponencia las personas necesitan adquirir nuevas habilidades para que se conviertan en operarios polivalentes con lo cual una parte muy importante de la inversión económica de la parte del presupuesto tiene que ir a inversión en información en formación perdonad muy importante vale y entonces otras claves importantes es la eliminación del miedo al cambio los trabajadores suelen tener cierto rechazo o miedo a cualquier tipo de cambio que se produzca en la empresa y más esto que al fin y al cabo es un cambio de cultura de mentalidad entonces este tipo de sentimiento lo tenemos que intentar eliminar les tenemos que explicar a todos los trabajadores lo que es el proceso del cambio cuáles van a ser los motivos cuáles van a ser los objetivos las consecuencias positivas que se van a lograr una vez después de que se haya implantado el liderazgo es otro punto a tener muy en cuenta y bastante relevante en esta metodología al final hay que formar a líderes para que transmitan a su futuro equipo el liderazgo en muchas personas pues ya es una habilidad innata que viene intrínseca hay que seleccionar a esas personas que tengan capacidad de liderar que no todas las personas lo tienen y para que luego ellos lo puedan transmitir a su equipo también es muy importante una implicación igualitaria a todos los departamentos lo hemos dicho todos los departamentos una compañía son igual de importantes cada uno tiene una labor diferente así que tiene que existir una comunicación efectiva entre todos al final objetivo común pues entre todos tenemos que apoyar y poner una granita de arena entonces bueno la última clave sería la adaptación de la filosofía Lean a cada tipo de empresa pues esto que quiere decir que cada organización es diferente es un mundo entonces hay que adaptar el modelo de Lean a cada circunstancia no puede ser que tú te fijes una empresa que le va genial aplicando el Lean y de 6 o 7 técnicas aplica 5 de ellas y a lo mejor tú por el tipo de producto o la fábrica que tengas no tienes por qué aplicar esas técnicas porque no puedes debido a tus circunstancias así que cada empresa es un mundo exacto César lo del jefe debe ejercer su verdadero liderazgo claro al final tiene que transmitir y eso es el motor ya le he dicho muchas veces que los empleados el factor humano es el motor de las compañías entonces bueno con esto he terminado la ponencia sobre Lean Manufacturing muchísimas gracias por vuestra atención y ahora si me queréis preguntar pues cualquier cosa relativa de todos los temas que hemos estado comentando pues es el momento espero bueno también que lo hayáis entendido todo que os hayan quedado claros los ejemplos muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer tenéis más abajo el powerpoint por si os lo queréis descargar y tenéis alguna duda posterior o lo que sea pues mira Warner este este modelo de filosofía exacto si que se puede aplicar a otro tipo de negocios pero la verdad es que al igual que en Europa por ejemplo está poco extendido porque prácticamente esta filosofía está muy expandida en Japón en Estados Unidos bueno en algunos países en concreto en Europa por ejemplo es cierto que poco a poco se va implantando pero ya os he comentado es un término también un poco un concepto nuevo esto tarda tiempo en que se vaya al final aplicando a las empresas entonces es un ejemplo perfecto para las empresas de producción que tengan planta y fábrica pues al fin y al cabo está un poco orientado a eso pero aplicando no todas las técnicas algunas de ellas también se puede aplicar a cualquier tipo de industria porque por ejemplo la técnica de las 5 OS que os he explicado que es la base es una cosa indispensable que tendrían que tener sí o sí a mi parecer cualquier tipo de organización de igual el sector entonces hay muchas de las técnicas que sí que se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa a ver que os sigo leyendo exacto también es muy importante a mí también por eso esta filosofía porque aparte de aplicarlo al trabajo también tiene parte personal que lo puedes aplicar también en tu vida diaria las 5 S en tu casa mismamente para organizar las cosas y tenerlo todo perfecto y ahorrar tiempo también por ejemplo se puede aplicar me alegro que os haya gustado a todos en general con el lado de la izquierda y el lado de la izquierda y el lado de la izquierda Como veo ya no tenéis muchas más preguntas, ¿no? No, os vuelvo a repetir que gracias a vosotros, es un placer. Eso básicamente es lo que buscaba, que fuera un poco ameno y práctico, porque al fin y al cabo es la mejor manera, yo creo, de que lo entendáis, pero en ejemplos y gráficos, no únicamente solo con la teoría. Gracias a ti, Javi, muy bien. Gracias. 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 Bueno, pues si ya no tenéis ninguna pregunta más, pues hasta pronto. Y nada, si os ocurre alguna duda o cualquier cosa, pues me podéis contactar. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.